Hola, hola amigos viajeros, bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro en la ciudad de Imabari y hace poquito estábamos con mis amigos esperando a que pase la lluvia dado que vamos a hacer una ruta en bicicleta a través del Chiminami Kaido. Pero lo primero es lo primero, así que ahora vamos a ir a conseguirnos las bicis y les sigo explicando en un ratito de lo que va a tratar este video. Hola, hola de nuevo, acabamos de llegar al lugar donde se arriendan las bicicletas. Ya estamos preparándonos para el viaje al Chiminami Kaido. Es una carretera que conecta Imabari y Onomichi mediante nueve puentes que atraviesan seis islas. Uno lo puede hacer en bicicleta o en bus. Y nosotros nos aventuramos y vamos a hacerlo ahora en bicicleta con mis amigos Raimundo y Camil. Y antes de partir nosotros teníamos bolsos bien grandes. Lo bueno es que en el 7-Eleven uno puede mandarlo hacia el final del recorrido para no tener que ir acarreándolo y poder tener un viaje más ameno a través de la bicicleta. Así que ahora ya estamos listos para partir y les vamos mostrando lo que vamos haciendo y recorriendo. Así que acompáñenme en esta travesía. Nos vemos. Hola, hola de nuevo. Pero una de las cosas que no le había dicho antes es que las bicis que tenemos acá se pueden rentar por mil yenes por día, que son como seis lucas chilenas. Y también hay que entregar un depósito de mil yenes, que se paga solo una vez. Y si es que devuelves la bici en el mismo lugar donde la rentaste, lo puedes obtener de vuelta. Pero la gracia que tiene este recorrido es que uno puede dejar la bici en otro lugar de alquiler, en el otro lado de la carretera. Así no teniendo que volverse al mismo lugar donde partiste. Pero si es que quieres hacer eso, pierdes los mil yenes de depósito. Y a cada tracito acabamos de cruzar el puente colgante más largo de Japón, que es el primer puente que conecta a la siguiente isla partiendo desde Imabari. Y vamos a seguir recorriendo porque llegamos muy poquito y tenemos que seguir con el día. Tenemos que llegar a la cuarta isla, así que nos vemos allá. Seguimos recorriendo. Aún no terminamos la primera isla y ya nos tocó una subida muy acuática. Así que estamos llevando las bicis a manito. Porque está muy pesado. Nos quedan todavía dos islas para llegar a donde nos queremos quedar. Vamos a hacer este recorrido en dos tramos porque 70 kilómetros era mucho para hacerlo de una. Si queremos hacer paradas entre medio. Y queremos parar en la tercera isla para también poder tener tiempo e ir disfrutando cada una de las islas que vayamos viendo. Así que vamos a seguir dándole. Y les sigo mostrando cómo vamos. Nos vemos. Acabamos de cruzar a la segunda isla. Por este puente que está acá atrasito. Y estamos haciendo una parada para descansar un poquito. Ya llevamos 25 kilómetros andados. Y hicimos una parada para comer, descansar las piernitas. Y ya nos va quedando poquito para nuestra parada a donde nos vamos a quedar. Que es la tercera isla. Así que vamos a seguir dándole. Y acompáñenme en el resto de los que nos quedan. Si les gustó el video, denle me gusta y suscríbanse para que no se pierdan la segunda parte del Shimanami Kaido. Y nos vemos en un próximo video. Chau.